Hola generador de valor, en un video anterior les enseñé como descargar la aplicación Disney Plus en su Smart TV LG y ahora les voy a enseñar como pueden instalar o activar su aplicación Disney Plus en su Smart TV entonces aquí prácticamente cuando descargamos la aplicación así aparece la vista prácticamente, listo aquí dice suscríbete ahora pero como ya tenemos una cuenta en la cual tenemos un correo y una clave entonces simplemente le damos a iniciar sesión, le damos iniciar sesión y aquí nos aparece, esto es muy sencillo, nos aparece iniciar sesión en línea, dice para continuar visita la siguiente URL en una computadora o en un dispositivo móvil y nos dice la página web a la cual debemos entrar a través de internet y colocar esos cuatro dígitos, esos ocho dígitos entonces vamos a buscar, en este caso vamos a ir directamente, no lo podemos hacer a través de la aplicación tenemos que buscar Google listo listo, entonces por ejemplo aquí estamos en Google tengan en cuenta muy bien cualquiera de las búsquedas que les aparezcan aquí dan clic por ejemplo en cualquier búsqueda y lo que vamos a ir a hacer aquí vamos aquí a los tres puntos verticales que están en la parte superior derecha los vamos a tocar y vamos a entrar a donde dice abrir en Chrome entonces le damos abrir en Chrome y nos va a aparecer esta vista lo que vamos a hacer a continuación es tocar a donde está aquí digamos la ventana y nos va a aparecer este más luego esa página web que nos está dando Disney Plus es, miren aquí está Disney Plus Disney Plus punto com slash begin listo entonces una vez que encontremos aquí en Chrome la página web Disney Plus punto com begin simplemente tocamos entonces así va a aparecer digamos en nuestro dispositivo móvil ¿qué es lo que nos va a pedir? vamos a mirar a continuación ¿qué es lo que nos va a pedir? en este caso para poder colocar coloquemos los ocho dígitos que aparecen en nuestro Smart TV entonces vamos a proceder 66 52 92 43 listo y aquí le voy a continuar coloque el correo electrónico el cual es el correo electrónico que yo tengo entonces yo voy a proceder a colocar un correo electrónico que es mi cuenta y luego a proceder a colocar la clave aquí ya coloque mi correo y ahora procede a colocar la contraseña le voy a iniciar sesión y entonces te damos la bienvenida a Disney Plus televisión lista dice aquí ya entonces mire que tu televisión está lista ver ahora entonces yo le doy a donde dice ver ahora si ponle control ya voy a poder ver Disney Plus en mi Smart TV así de sencillo es activar o instalar si Disney Plus en mi Smart TV les haya funcionado listo también para todas las personas que están viendo este es nuestro primer video de este año 2021 feliz año bendiciones para todos gracias a toda la comunidad de Generando Valor y bueno aquí pueden ver su contenido cuéntenme en sus comentarios si les funcionó o si tienen algún problema para poder hacer un video sobre eso gracias gracias